Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Bangkok, Tailandia y hoy vinimos al Chatuchak, el mercado a cielo abierto más grande del mundo. Así que vamos a ver si encontramos algo, fundamentalmente que vinimos para recorrerlo. No estamos buscando nada en especial, pero vamos a ver si encontramos algo. Acá lo recomendable siempre dicen que vengan a la mañana o a la tarde porque el calor es insoportable. Pero bueno, nosotros vinimos a las 3 de la tarde, así que en pleno momento la verdad que no hace tanto calor. Acabamos de entrar, vamos a ver después cuando se empiece a llenar un poco más de gente. Pero nada, estamos muy entusiasmados, muy emocionados en ver qué tienen acá para vender, qué podemos conseguir, si es que podemos conseguir algo. Pero fundamentalmente vinimos a ver uno de los mercados más importantes y el más grande del mundo hacia el avión. Los orígenes del famoso mercado de Chatuchak se remontan a los años 40, cuando por orden del primer ministro de Tailandia, Plaek Pibulsongram, se estableció que cada ciudad debería contar con su propio mercadillo, también conocido como flea market. El de Bangkok se ubicó inicialmente en Sanam Luang, luego cambió algunas veces de ubicación y desde 1983 se ubica en el lugar que está hoy en día, junto al parque Chatuchak, que le dio su nombre actual. Tiene una extensión de 140.000 metros cuadrados y es el mercado más grande de Tailandia y uno de los más extensos del mundo. Más allá de ser un mercado de fin de semana, como muchos en Tailandia y el resto del subeste asiático, hay muy pocos mercados en el planeta que se le pueden comparar al de Chatuchak. Este mercado tiene 15.000 tiendas y aquí se podría decir que se vende prácticamente de todo. Seguramente ese sea el motivo por el cual cada fin de semana recibe unos 200.000 visitantes. El mercado se divide en 30 secciones numeradas, que a su vez se agrupan según lo que vendan. Antigüedades, accesorios, instrumentos tailandeses, ropa y calzado de segunda mano, arte y pinturas y demás. Pero lo cierto es que solo los tailandeses entienden el orden dentro de tanto desorden y ustedes seguramente se pierdan varias veces. ¡Gracias! ¡Gracias! En el mercado también encontrarán varios puestos de comida y bebida, por lo que también podrán probar platos típicos tailandeses, dentro de los cuales les recomiendo el patay que es realmente una delicia. Más allá de no estar en el centro de la ciudad y que probablemente deban tomar un medio de transporte para llegar al mercado, creo que vale la pena el viaje para conocer este lugar tan famoso. La mejor forma de llegar es utilizando el transporte público, ya que el propio mercado tiene parada tanto de metro como de skytrain. En el taxi tardarás un poco más en llegar y lógicamente va a ser más caro. El ambiente del mercado de Chatuchak es idóneo para el regateo y en él es posible conseguir los mejores precios de Bangkok. Lo único que tiene precio ahí es la comida, por lo que cualquier otra cosa que quieran comprar los estará esperando para testear sus habilidades de negociación. Si lo van a visitar tengan en cuenta llevar efectivo suficiente porque prácticamente no aceptan pagos con tarjeta. El horario del mercado es de 10 a 18 horas y abre solo los fines de semana y los días festivos. Para los que vayan en transporte público, con el skytrain la estación es Mochit y si lo hacen en metro deberán bajarse a la estación Chatuchak Park. Bueno gente, ahí pudieron ver un poco lo que es el mercado Chatuchak, acá en Bangkok, Tailandia. Ahora son las 6 y media de la tarde, ya bajó el sol, bajó la luz, así que está todo iluminado. Ahora otro tipo de vida y lugar. Así que nada, como les decía, mucha gente recomienda venir bien temprano o tarde para no agarrar tanto el sol, pero me parece que lo nuestro fue lo mejor. Venir tipo 3 y media de la tarde, agarrar el día y a su vez ver ahora el lugar todo iluminado. Lo único que ya empiezan a pasar algunos autos, muy pocos, pero bueno, ya más temprano se puede caminar más tranquilo, no entra ningún auto y demás. En lo personal no venía a buscar nada, venía a ver un poco el folclore de este mercado tan famoso a nivel mundial. Me compré solamente un pantalón corto, que en realidad no necesitaba nada, pero bueno, me lo compré un pantalón corto bastante lindo por 89 baht. Así que nada, espero que les haya gustado. Si están en Tailandia, si vienen a Bangkok, no dejen de conocerlo. Es un mercado impresionante, que tiene todo, incluso para comer, fake market, ropa de Tailandia, souvenirs y demás. Así que la verdad que es recomendable y bueno, si están en Bangkok o si vienen a Tailandia, no dejen de conocerlo. Así que bueno, nosotros seguimos acá por la calle de Tailandia. Nos vemos la próxima. Gracias por mirar. Chau chau.